¿Cuál es el concepto de fondo de este reclamo para no aceptar la ley de lema o seguir insistiendo con la ley PAS? Ahora, en principio voy a ser muy claro. Nosotros estamos para defender la constitución, para defender la democracia. La ley de lema es un sistema retrógrado, un sistema que se utilizó hace 30 años atrás en la provincia de San Juan y donde además se dejó en todas las provincias. La ley de lema es inconstitucional porque el voto se ejerce de manera directa para elegir gobernadores o intendentes. Es decir, vos vas a votar a Juan y tu voto va a Juan. La ley de lema lo que hace es redireccionar tu voto. En realidad vos votaste a Juan, pero Juan, como está en un lema con Pedro, le terminás votando a Pedro que es el que más votos tiene en el lema. ¿Se entiende? Sí, está claro. Es una locura. Es una locura porque vio el artículo 185, 185, 244 de la constitución, es muy claro. Vos me estás hablando del año 90 y pico, 30 años para atrás. Esto deforma la democracia, empobrece la democracia. Mira, ¿hacia dónde se utiliza este sistema? En Santa Cruz y en Formosa. Santa Cruz, bastión del kirchnerismo y Formosa también. 31 años hace que gobiernan del año 91 en Santa Cruz, kirchnerismo. Y en Formosa de manera consecutiva, de manera consecutiva 27. Se quieren perpetuar en el poder. Eso, si nosotros dejamos que eso pase en San Juan, no volvemos más para atrás, mi amigo. No volvemos más para atrás. El que no entiende esto, no está entendiendo lo que es defender la democracia. ¿Entiendes? Usted no puede estar, nadie puede estar de acuerdo que vos votás a Juan y votás a otra persona. Bueno, ¿puedo decirle algo? Sí, decime. Es la primera vez que lo veo convencido de jugar por la gobernación de la provincia, en su énfasis. No, bueno, yo estoy, es que el énfasis tiene que ver con la pasión que le ponga a las cosas. Bueno, yo estoy siendo sincero, le pego bien. Yo le agradezco, le agradezco, pero no son tiempos de hablar de candidatura. Son tiempos de hablar. Me encantaría, ¿sabes qué? Hablar hoy y decirle, mire, hablemos cómo hacemos para mejorar, cómo crecemos más en San Juan, cómo para defender los intereses en San Juan, como lo hacemos en el Congreso de la Nación, cómo hacemos para mejorar las políticas de salud y educación. Bueno, pero... Pero no estaba, si estamos en una, en la modificación de un sistema electoral, que además te iría a poner en riesgo la democracia. Yo tengo que preguntarle, porque usted me deja la puertita abierta. Digo, estamos exigiendo justicia, que actúen los jueces en el caso de Cristina Kirchner, y acá en San Juan la justicia tiene en su mano el pedido del bloque de lealtad justicialista en corte de justicia de la no eliminación de las PASO. ¿No debería actuar la justicia acá también? Bueno, a ver, en principio, por eso todavía es más, todavía, es más complejo todavía, inclusive las PASO, que eliminaron en San Juan, la excusa que tenía, era que íbamos a ir a votar menos veces. Pero eso no es así. Mire, ¿por qué quieren poner la ley de dilema? Porque van a adelantar las elecciones o la van a desdoblar, la van a desdoblar. Entonces, los sanjuaninos, en vez de ir a votar menos veces, vamos a ir a votar más veces. Si lo hubiéramos hecho el mismo día, de presidente al último concejal, en la provincia se ahorraba tiempo y dinero, hubiéramos ido a votar. Bueno, hay que ver si conviene o no. Pero claro que conviene, si cuando hay cargos nacionales... No digo para el que puede modificar la situación. No, pero hay cargos nacionales en juego. Cuando hay cargos nacionales, quien pone el dinero, quien pierde el dinero, es la nación cuando hay cargos nacionales en juego. Entonces, ahora vamos a ir a votar más veces, porque van a adelantar la elección en la provincia con una ley de dilema que no va a salir un montón de dinero impresionante y que además va a entrar un cuarto oscuro, que es un aula, y no van a saber la cantidad de boletas que va a haber por todos lados, como pasa en Formosa y Santa Cruz. No va a ser una cantidad de decenas y decenas de boletas. Eso, gastamos más plata, perdemos ante el medio ambiente, porque esto lo único que hace es ir para atrás. Entonces, esto involuciona. Y esto no le hace bien a San Juan. San Juan, mire, las constituciones son sagradas, son sabias. Esto está mal, lo que está bien en la vida, está bien, lo que está mal, está mal. Yo, cuando me tuve que sentar con el Acuerdo de San Juan, puse mis propuestas, mi idea con el espacio al que pertenezco, me senté, fui a una posición competitiva, siempre prudente, dando gobernabilidad. Y es mi idea. Cuando fui al Acuerdo de San Juan, no decía en ningún lado, porque el Acuerdo de San Juan es un pensamiento y idea para el San Juan de mañana. En ningún lado decía que iban a modificar la ley del EMA, perdón, que iban a modificar el Código Electoral, que iban a querer instalar la ley del EMA. ¿Cómo vamos a hacer para que vengan a invertir en San Juan si en menos de 10 meses te cambian la regla de juego? Porque les conviene.